No le sigas el juego al estado armado que te cae a un lado que dispone su sistema si es que tú no piensas si es que tú aceptas su trabajo cumplido el estar el rebaño puede caer y tú lo podrás podrás verlo aporta tu ser y hables frente quisiera que mi voz fuera tan fuerte y a veces retumbarán las montañas y escucharán las lentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta abrí los brazos, la mente y repartiros que solo se enseñaron el odio y la avaricia yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisa carcelera no me gustaría verte en mi lugar porque te retorcerías de pena tú que tanto hablas de justicia y de verdad no hay barrotes que no se puedan romper ni prisiones que no se puedan demoler no hay barrotes que no se puedan romper ni prisiones que no se puedan demoler que no se puedan demoler tú que has libres desgastada de tanto predicar años de grandes escaparates del poder de la estética y que arqueaban y que descarguen y acaben afón y cosían Que se aburran en su lucha, que de nada servirá. Ya podemos ir abando, si no podemos hacer. Han hecho de nosotros que el de pesimista y sin fe. Gracias por ver el video.